Calicles. Calicles fue un filósofo de la corriente sofista, cuya fecha de nacimiento y de muerte es incierta, pero que se ubica entre los años 430 y 405 a.C. Fue destacado en uno de los diálogos de Platón, llamado Giorgias, donde es representado por un estudiante. Su pensamiento radicaba en la denuncia a la virtud de la justicia, que consideraba como un freno natural al interés personal. Cabe señalar que se ha considerado con el paso del tiempo que pudo ser un personaje inventado por el propio Platón, en comparación con otros filósofos que menciona en su diálogo y que sí existieron, debido a que es el único texto en el cual se menciona a su persona. Calicles ponderaba la habilidad del hombre que ignoraba la justicia convencional, sentenciando que la justicia verdadera era el triunfo para cada individuo. Esto apoyado en su idea de que las instituciones y sus códigos morales provenían de los propios hombres para cubrir sus necesidades y no una divinidad en concreto. Dentro del Giorgias, Calicles hacía comprender sus postulados a partir de la distinción de dos ámbitos de la justicia, donde ésta consideraba una realidad distinta en cada uno. Ámbito de la naturaleza. Da crédito a la tendencia del hombre superior a dominar y tener más que los demás. Ámbito de la ley escrita. Representa la oportunidad y las condiciones para que los hombres inferiores puedan vivir dentro del sentido original de la justicia. El concepto de denominación para Calicles pasaba por tener tres rasgos fundamentales, que era la superioridad, la potencia y la fuerza, y que otorgaban la legitimidad superior del derecho a dominar y a poseer más que el resto de los hombres, apegándose a lo que argumentaba era una ley natural.